Bueno, ahora les voy a mostrar cómo limpio yo un depósito de agua, el cual está lleno de óxido porque echa en agua de la canilla. Lo que hice fue ponerle arena, preferentemente seca, que contenga la mayor cantidad de granos posible, y nafta, le eché, más o menos medio litro. Tapamos con los dedos y los sacudimos, y se va a empezar a aflojar. Ahí ya se puede notar la diferencia, lo único que nos sale ahí, que se ve que donde se deposita la mayor cantidad de óxido, pero ya se hace visible para cuando le pongamos el líquido refrigerante. Ahora lo enjuagamos bien con agua, y ya quedaría listo. Y bueno, así quedaría lo último. Queda un poco de óxido ahí, pero bueno, ese sería el secreto de bajo presupuesto, porque después viene, algunos lo limpian con ácido, pero no sé bien qué ácido es el que usan, que ese sí que lo deja impecable. Ahí por lo menos ya se puede observar el nivel del líquido, antes no se podía ver. Y bueno, todo mal mech.